La verdad que no me gusta mucho hablar de la oposición, porque sobre todo la oposición actual, yo la verdad que no encuentro casi punto en común. Las únicas veces que charlamos cuando yo voy al consejo, nunca hemos tenido ningún pedido de audiencia o pedido para recibir nosotros en el ejecutivo, nunca nos han visitado, nunca han llevado alguna propuesta, alguna inquietud, alguna idea. La verdad que yo no haría oposición así, pero bueno, respeto la que ellos hacen, pero no la comparto, no comparto la irresponsabilidad que a veces tienen. Hicieron pedido de informe de la oposición y dos consejales faltaron. Yo tuve dos semanas preparando el informe para llevar, para responder lo que nos preguntaban y dos no fueron. Es una falta de respeto. Y también creo que hay una falta de conocimiento, de compromiso, creo que no están capacitados para nada. Sacaron una normativa que prohíbe todo tipo de aprobación de proyectos para la ciudad. Y ellos dicen que interpretemos el ejecutivo de ley y no hay forma de interpretarlo de otra manera. Para mí es una barbaridad lo que han hecho. Entonces, creo que ahí demuestran claramente que no están capacitados para reducir la inclusividad. Pero ni cerca. Y ni hablar cuando fuimos a responder el pedido de informe que hicieron, los cuestionamientos que hacían o que nos preguntaban. Ni siquiera conocen las normativas que sancionan ellos. Entonces creo que es preocupante en ese sentido.